Video 95 El Calendario Maya y el Fin del Calendario Maya Primero, Calendario Maya, el tiempo repetitivo circular. Se comunicó mucho sobre el calendario Maya por muchos años atrás. Se inventaron hasta sistemas zodiacales mayas, como el que está de moda, el Zolkin, el Kin Maya. Esto es terrible, esta autoesclavitud de signos astrológicos. El fin que tanto se especuló, pero que nunca llegó. Nunca pasó nada y pasó el 21 de diciembre del 2012 sobre el fin del tiempo y el fin del mundo y el fin de la humanidad. Y el fin, el fin, el fin, el fin y no pasó nada con el fin. Entonces, ¿qué pasó? Además, se escucha siempre hablar del fin del mundo. Por los profetas, videntes, psíquicos, canalizadores. Y hasta los mayas hablaron del fin. Y el juego del fin es siempre predicho. Hasta en el calendario Maya. Hace mucho tiempo se había predicho. Pero, en realidad, yo no diría predicho. En su lugar, diría que ellos lo colocaron con certeza debido a su habilidad, la habilidad de los Anunnakis de manipular a los pueblos antiguos. Y su forma de ver el universo, desde la interdimensión, en el tiempo circular Maya, con los seres humanos, sus consecuencias, de sus eventos, y por supuesto, la realización de todo, es más bien preprogramado. Que también se define como preordenado, por el sistema mental Matrix. Y que todos estamos en realidad viviendo lo que ya ha sido manifestado, diseñado y colocado con anterioridad en la Matrix. Número 2. Ser humano, ser humano, de alma original. Pero, lo que no se espera, en el fin, lo que no se espera es más interesante. Cuando dicen que todo termina, que es lo que no se esperaba en el fin, era. Es más interesante, que en el fin, que resurgiera el ser humano con alma original, el real ser, en la Kundalini planetaria, en el sur del mundo. Esa es la pregunta, que muchos seres humanos de alma original, se preguntan. ¿Qué sucede, qué sucede, qué pasa con nosotros, quiénes seremos en el fin, qué haremos en el fin del calendario Maya? ¿Acaso es el fin, predicho por el calendario Maya? ¿Acaso todo realmente termina por causa del calendario Maya? ¿Y que acaso el fin podría percibirse en el contexto como que todo se destruye en el fin? ¿Que todo se destruye a la nada, que nada existiría, que los árboles se perderían, que el mundo se perdería, que el universo se perdería, que los seres humanos no van a existir más? ¿Acaso? ¿Y hasta qué punto podría ser verdad todo esto del fin, predicho por el calendario Maya? Lo que no ha sucedido, lo que no ha sido expectado, es que existe algo en el fin, y eso es lo que no se esperaba. En el fin del tiempo, en el fin del mundo, en el fin de los seres humanos, el cual, el calendario Maya, no pudo entender, que en realidad, era su propio fin. Y por lo tanto, el calendario Maya, es el que termina con todas sus tradiciones circulares y sus tiempos circulares repetitivos en las tradiciones, repitiendo y repitiendo círculo tras círculo. Porque lo que trasciende al calendario Maya, es el nuevo tiempo espiral, es la conciencia espiral, conciencia espiral del amor libre de la Matrix. Con el calendario Maya, se termina la Matrix. Porque viene la nueva conciencia espiral, fin de la conciencia circular, y se inicia la conciencia espiral. Existe entonces, somos nosotros, los seres humanos de alma original, los que permanecemos. Es quienes somos, en la kundalini planetaria, en la cordillera de los Andes, en el sur del mundo. Ok. Número tres. ¿Y quienes somos nosotros? ¿Quiénes somos do como almas? No está definido por este mundo. No está definido por el universo. No está definido por otros seres humanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros do como alma? No está definido por la tierra. No está definido por ninguna cosa que exista en la existencia de la Matrix. Para este caso. Y en este momento, el calendario Maya fue ligado y ecualizado, y diseñado y manifestado, de acuerdo a la definición propia de cada ser humano Maya. Y los que ellos, los mayas, tenían de sí mismos, en su mundo de mayas, como mayas, nada más. Sus vidas, sus experiencias preordenadas, de sí mismos, y para cada principio existe un final, solo dentro de la Matrix. Todo lo que se inicia en la Matrix, termina en la Matrix. El calendario Maya se inicia en la Matrix, termina en la Matrix. Pero, ¿Quiénes somos? Es el principio y es el final. Fascinante, ¿cierto? Y el calendario Maya, en términos de la predicción del 2012, que es una predicción, sino el fin de un principio, y el fin de lo que hemos permitido y diseñado por nosotros mismos participar en este mundo de la Matrix. Como sistema de la Matrix, como sistema de conciencia preprogramada y preordenada, lo cual es lo que hemos aceptado y permitido en convertirnos, y no solo nosotros. Sabes, lo es todo, porque nosotros estamos en ello, existimos como ello. Y básicamente, el fin que el calendario Maya predice, es el fin de esta existencia preprogramada, de conciencia de la mente Matrix, de los hijos del secto Sol, que está en sus latitudes del norte, no de Sudamérica, sino que está en las latitudes del norte, con todos sus indios del norte, pero no en los Andes. No en los Andes. La Kundalini planetaria está en los Andes. La Kundalini planetaria perdura en las almas. No haremos ningún calendario, nada que sea circular, porque es la expresión del real ser, libre de la Matrix. No queremos más Matrix. La Kundalini planetaria perdura en las almas, de los seres humanos, de alma original, como hijos del séptimo Sol. Pero lo que es el fin, no es completamente entendido. Significa el fin de lo que todo hemos permitido en la totalidad de la Matrix. De lo que hemos aceptado, el fin de muchas cosas, pero no significa el fin, ni el fin de todo. En realidad, Do, como alma libre, sé por qué soy Do, y Do, estoy aquí, como alma. Y no estoy definido por ningún calendario maya, ni para nadie, entonces Do permanezco. Y esa es la realización de cada ser humano de alma original para trascender la Matrix. Lo que tienes que hacer es soltarte de la Matrix, soltarte de este mundo. Tienes que soltarte del universo, de la Matrix. Tienes que soltarte de las interdimensiones, soltarte de los seres humanos de la Matrix. Tienes que soltarte de las relaciones que hablaban los del norte, de este mundo. Soltarte de las relaciones, porque esas relaciones están en la Matrix. Porque de otra forma, va a ser duro, realmente duro, en términos de que lo que existe, y cómo existe en esta existencia, como tiempo circular, en este momento, va a parar. El tiempo circular, ya no va a existir más como ahora, porque ahora, al día en el tiempo espiral, el tiempo del amor consciente. Eso que nunca existió en la historia. ¿Quién está cambiando? Nosotros, como seres, estamos cambiando. Nosotros hemos estado aquí siempre. Si no, lo que hemos permitido y aceptado, la Matrix. Y eso es lo que empieza a cambiar, en términos de una completa, preprogramada y diseñada, matemáticamente, ecualizada existencia de la Matrix, llega a su fin. Porque el programa de la Matrix no es infinito. Es un programa que tuvo un inicio y también tendrá un final. Es un programa que está corriendo al azar, con los sistemas mental Matrix, con los egos, miedos, carmas, sentimientos, egoicos, deseos. Y todos estamos aquí involucrados. Sin embargo, tenemos la habilidad de nuestra alma. Que nuestra alma es creativa. Esa habilidad de redirigirla, cambiarla, eliminarla, eliminarla, eliminar la Matrix. Porque estamos despertando nuestra conciencia de sí. Estamos despertando nuestra conciencia de que somos uno e igual a nuestro real ser. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Pero, ¿por qué cambiarla? ¿Por qué no solo detenerla? Podríamos hacerles muchas preguntas. Porque do, estoy aquí. Y do, soy la declaración de eso, conmigo mismo. Así que, lo que sugiero para este proceso, que estás aquí y ahora, que está aquí y por venir, seres humanos, es observar que, de acuerdo a que se han definido ustedes mismos como alma conscientes de sí mismo, porque recuerden una cosa, tú eres todo lo que existe, no estás solamente definido, ni siquiera, por la propia existencia manifestada. Y la creación de ti mismo es interesante, ¿no es cierto? ¿Alguna vez lo has visto desde esta perspectiva? Do, no. Nunca. Nunca. Porque do estoy en el aquí y ahora, en recuerdo de sí. ¿Sabes? Tú ves todo y dices, soy do. Pero esa es mi alma misma, soy do. Porque quizás tú veas otra cosa. Sin embargo, no estoy por mí, ni siquiera como una expresión manifestada. Porque, si me defino a mí mismo, como este mundo, ¿qué tan limitado sería? ¿Cierto? ¿Qué existiría? ¿Sólo el mundo existiría? Observa, ve aquello. Con lo que te has definido y para lo que te has definido. Ese es el único punto que estamos tocando aquí. ¿Qué existe en todo tu mundo? Observa. Eso es todo lo que permanece. Eso es todo lo que existe en el aquí y ahora. Rey, 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 Nau. Y los seres humanos parece que temen dejar tales cosas de la Matrix con las cuales se han autodefinido. Porque piensan que si no tienen nada, igual serían nada. Y eso es triste. Porque ya son de hecho nada. Porque se han definido a sí mismos en un solo punto. Y en una sola manifestación en este mundo, dentro de la Matrix. Y la Matrix es nada. Así, seres humanos, lo que quiero decir es que no ha sido expectado eso después del fin del calendario maya. La muerte es lo mismo sobre la muerte. Por ejemplo, ya sabes, muchos seres que creerían que no existe nada después de la muerte. Sin embargo, si lo hay, si existe algo después de la muerte, después del fin de la vida. Porque, mírenme, do estoy aquí. Sin embargo, existo. Y do diría que es lo que tenemos que encontrar, ¿cierto? ¿Qué existe en el fin del calendario maya? Después del calendario maya. Interesante. Así que descubrámoslos. Los invito a todos los seres humanos de alma original a descubrir qué es lo que hay ahora después del fin del calendario maya. Mucho amor para todos ustedes. Nadie es más y nadie es menos. Porque todos somos uno en la primera fuente. Octubre 2013, segundo año del tiempo espiral. ¡Ja, ya, ya!